No, porque ¿sabes qué? Yo creo que se genera una buena onda tal con la compañera de trabajo que si pasáis como al otro lado o te termináis casando, como fue el caso tuyo con Cristian. Verdad. O la cuestión se va a arruinar, se va a diluir. Con José Miguel, que fuimos compañero de trabajo... No te gustó nunca, ¿no? Tuvimos onda. Nos besamos. Pero sí, pero un par de besos. A mí también. No, no, no. ¡Cállate vos! Qué asco. Pero nada más. No, en serio. No. Ok. No, lo digo si... lo firmo. Dijo que no. No le creo nada. Vamos con la silla 3. ¿Qué te gire? Ay, una mujer. A ver. Amiértale. Qué curiosidad que estés junto después de la pregunta de José Miguel Putano. Oye, estaba de callita y no me contaste nada. Qué linda Andrea Hoffman. Bienvenida. Muchas gracias. Está estupendo la Andrea Hoffman. Gracias a la gente. Estupenda. En su mejor... Pero no le embolines la perdiz porque viene a ser una pregunta dura. La regla estupenda, la más linda de todo. Durísima. Andrés. Durísima. Porque justamente nosotros con Eduardo nos conocimos haciendo un programa pionero aquí en Canal 13, que era el 3x3, que era el 3x3, el programa que levanta Chile, con José Miguel Funaro, que tuvo mucho éxito, donde todos nos hicimos bastante conocidos, fue un programa exitoso, que ayudó a la gente, sobre todo en la época del Transantiago, que sufrimos mucho en esa época. Y en el canal se decía, se escuchaban rumores por ahí por los pasillos, que nosotros dos éramos más que amigos. Yo escuché ese rumor, yo lo escuché. Qué gente más pelada. Pelado, ¿escuchaste el rumor tú? Siempre lo sé. Marcelo Rejola, ¿escuchaste el rumor tú? Por supuesto. Pero el público lo escuchó alguna vez el rumor o no. Bueno, justamente por eso quiero aquí, que al frente de toda esta gente maravillosa que se merece honestidad frente a un año muy complicado en términos de credibilidad, junto a tu mejor amiga, porque eso es lo que dices tú, que es Diana. Quiero que le digas al país, ¿qué realmente pasó entre tú y yo, en ese camarín, en la media luna de Rancagua, donde ambos hacíamos un evento para una caja de compensación? ¡No! Yo estuve ahí. ¡No! Nacho Popo estuvo ahí. ¿Y qué es lo que le digas? No, no, perdón, Nacho Popo no estuvo ahí en ese momento, porque eso ya es medio aberrante. Nacho después llegó a sanitizar el recién. ¿Sanitizar ni a echar pulso? Nacho tiraba, lloraba y se tocaba. Responde, Eduardo Fuentes. ¿Qué pasó realmente ahí? De este emplazamiento. Ok, voy a contar lo que pasó. Voy a contar lo que pasó. Estábamos haciendo este evento para una caja de compensación, que era una gira por todo el país. Y llegamos hasta la media luna de Rancagua y teníamos un camarín compartido con Andrea. Nunca hemos tenido problemas de cambiarnos ropa el uno frente al otro porque nos conocemos hace tanto tiempo. Ella tiene muchos problemas con eso, tú no tanto, dile la verdad. Sí, pero ella ha contenido la arcada ya. Y yo, los ganas de tomar unas fotos también. Eso ya está controlado. Bueno, la cosa es que estábamos ahí en el camarín y de pronto cachamos que, porque era una tela, una carpa, y cachamos que afuera habían unos cabros soltados. Y nos vieron que entramos ahí. Y de pronto estaban comentando. Y lo escuchábamos nosotros, entonces, nosotros que estábamos en ese minuto, no sé, en mi plot típico, mirando Tinder, no sé, alguna cosa así. Perdón, mirando la BBC y eso, XBD, bueno. Y le digo, ¿escuchaste? Y me dice, a ver, a ver, empezamos a parar la oreja y claro. Entonces, le digo, y le digo, Andrea, ya, ven. Ah, saca esta ropa. Ay, uy, qué rico. Y la Andrea, que prende con agua, empieza así. Ay, sí. ¿Cómo era la cabeceta? Ay, papi, no, más despacio, nos pueden ver, Eduardo. No, si no, da lo mismo, si no hay nadie, no hay nadie. Porque me da un poco de vergüenza. Ya, callado, saca, saca, saca la ropa. Tira el pantalón para acá, tira el pantalón para acá. Ay, qué rico, qué rico. Y los flacos que estaban afuera, que estaban así, como apoyados, conversando, ¿sí? De pronto empiezan, oye, calla, calla. No calla de mira, sino que de... Lorea, Lorea. Se agarró los papas. Ay, empezaron los gritos. Y nosotros empezamos a darle, a darle, a darle. De mentira. Y los flacos, se empezaron a pasar el rollo. ¿Y les pasaron cuestiones? Sí, y ahí nosotros salimos así, sigilosamente, mientras seguíamos. Y salimos poniendo, y los flacos, no, si estábamos una que esta, otra cosa, nosotros. Otra vez mintiendo. No pasa nada, no pasa nada. Otra vez mintiendo. Extraordinario. Gracias a Nato, José Miguel, a Andrea Gran, primera fila, a Eduardo. Muchas gracias.